Mercedes Fernández Vargas, la seneta, murió en este pueblo, en Utrera, en 1910. Existe una larga tradición, una profunda huella de la mujer en la historia del cante por soleá, uno de los ejes fundamentales del flamenco. El último eslabón de esa cadena, como si se tratara de una pescadilla que se muerde la cola, está también aquí, en Utrera, y se llama Fernanda. Fernanda canta por soleá desde que era niña, y sigue cantando por soleá, y sigue siendo una niña. Siendo que soy tuya, ¿por qué decías que yo era tuya? Que caen aún jamás echado ahí, que me tienes tan segura. Arcal en mi vía. Voy a arcal en mi vía, te veo yo a ti por la calle, bebé y gata, mucha fantasía. Arcal en mi vía, te veo yo a ti por la calle, bebé y gata, mucha fantasía. Día que yo me muera, Por el día que yo me muera, Yo te lo quiero a ti encabar Tierra que a mí me cubra La tierra que viene que viene era mar La tierra que viene que viene era mar La tierra que viene que viene era mar Puerta que yo cerra A que ahí no cerra Sabía llevar y todo la llave Del canto de un sol Caminito ya no lo sé De un caminito ya no por dos De un caminito ya no por dos De un caminito ya no por dos Ay, no me mires ni te río No me mires ni te río Que lo cargo yo me he echado Que no te he visto en mi área Lo de mare mía Mía cuando Mía cuando Mía cuando Mía cuando Mía cuando Mía cuando Brense No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no.